Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Bueno, primero de todo, espero que hayáis tenido una súper buena entrada de año que sé que aunque ya estamos ya a mitad de enero pero es la primera vez que nos vemos en este 2022 Me apetecía desearos feliz año, aunque no sé si ya toca desearos luego, ¿no? Pero bueno, dicho esto, me apetecía mucho volver Sé que, bueno, que empecé con los vlogmas y me quedé un poco ahí a medias De hecho, grabé varios clips y varios días para subir más vlogmas pero lo que no tuve es tiempo para editarlos porque de verdad que las últimas semanas antes de vacaciones de Navidad fueron una locura, en el trabajo estaba hasta arriba me encontraba súper, súper cansada y aparte pues tenía también pues las mil citas y compromisos en torno al embarazo cosas también de familia, al final de preparar los regalos a las Navidades, bla, bla, bla entonces bueno, me fue imposible la verdad subir más vlogmas me necesitaba descansar pero tenía muchas ganas de volver y en el vídeo de hoy además os traigo una temática que bueno, a mí me gusta mucho ver en YouTube que es como las actualizaciones trimestrales del embarazo en el primer trimestre es cierto que no os hice un vídeo como tal bueno, de hecho lo llegué a grabar pero no lo subí porque me di cuenta de que respondiendo a las preguntas que es como un tag, ¿no? de por trimestres ya en el resumen, en el vlog que os hice de resumen del primer trimestre pues ya os había contado un poco pues lo típico síntomas, no sé qué, cómo me sentía entonces bueno, pues veía un poco repetitivo el contenido entonces dije, bueno, este no lo subo pero sí que quería subir el del segundo trimestre aunque es cierto que ya estoy en el tercer trimestre de hecho hoy, que es domingo, cumplo 30 semanas pero antes de que esto avanzara más quería contestar en base a lo que ha sido el segundo trimestre para mí mi experiencia y cuando ya pues se acerque la fecha probable de parto pues haceros la actualización del tercer trimestre que ya no queda nada todavía no me creo que ya estuvimos de 30 semanas o sea, ya sabéis que somos un team, Olivia y yo pero bueno, eso, que estoy súper contenta y nada, que espero que os guste mucho que os resulte interesante o entretenido además con este tag o esta actualización también pues me apetece contestaros, ¿no? o pretendo contestaros a dudas que me vais haciendo en Instagram sobre el embarazo y bueno, pues así os contesto a todas en general a la vez por aquí y nada, vamos a empezar bueno, la primera pregunta del tag es de cuántas semanas estoy y como os he dicho, aunque este tag sería como para el segundo trimestre actualmente, que es domingo 16 de enero estoy de 30 semanas justo, acabo de cumplir las síntomas que hayas notado en el segundo trimestre bueno, como un poco siguiendo la dinámica del primer trimestre y os conté en el blog del resumen de todo el primer trimestre que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba la verdad que he tenido un embarazo y estoy teniendo un embarazo súper bueno o sea, no me puedo quejar para nada y vamos, un toco madera que siga así las semanas que me quedan pero es que no he tenido apenas síntomas no he tenido malestar, ni náuseas, ni vómitos en ningún momento del embarazo pues sí que sobre todo el segundo trimestre me he encontrado como un poco a picos, ¿no? ha habido épocas o semanas en las que me he encontrado otra vez súper enérgicas sobre todo al principio del segundo trimestre que ya era como que me apetecía mogollón volver a hacer deporte hacía todos los días o sea, me he encontrado como muy enérgica como mi energía habitual y luego he tenido picos de semanas o fines de semana o días súper cansada por los suelos que me dormía por las esquinas y es que no podía, de verdad y luego otra vez enérgica entonces bueno, ha sido un poco como inestable no ha sido una dinámica continua todo el segundo trimestre entonces eso, sí, cansancio sobre todo, cansancio, sueño luego también otra cosa que me he notado es la pesadez y la hinchazón en las piernas sobre todo pues eso como sensación de que me pesan mucho las piernas los tobillos hinchados necesitar todas las noches masajear o poner las piernas en alto eso es algo también que he notado bastante pero bueno, todo el tema de circulación básicamente y bueno, luego también no es un síntoma como tal a lo mejor pero bueno, me salió anemia en la analítica del segundo trimestre entonces estoy tomando hierro que me mandó la matrona pero bueno, eso tampoco bueno, me imagino que tendrá que ver con el cansacio evidentemente pero bueno, que es algo como súper habitual en el embarazo y también hace un par de semanas pero nada, me pasó solamente ese fin de semana los dos días seguidos luego ya no me ha vuelto a pasar me sangró la nariz es decir, yo me desperté por la mañana todavía estaba incluso en la cama no me había levantado estornudé y cuando fui al baño a asonarme bueno, empecé a sangrar, a sangrar, a sangrar muchísimo pero bueno, que estoy acostumbrada porque de pequeña en verano de la sequedad me sangraba muchísimo la nariz así que sé perfectamente cómo actuar y luego al día siguiente me volví a pasar lo mismo pero simplemente fueron esos dos días que también es algo habitual igual que lo del sangrado de encías que eso sí que me pasó en el primer trimestre que al final es por el volumen de sangre que nuestro cuerpo lleva que aumenta muchísimo y bombea mucha más sangre y luego así que recuerde sigo con el pecho sensible pues el pecho hinchado como inflamado pero eso vamos se ha mantenido todo el embarazo desde el minuto uno no ha cambiado para nada y luego pues sí que empiezo ahora ya pero esto ya sería para el tercer trimestre a notar molestias pues sobre todo la lumbar la ciática no como que se me pinza el nervio del glúteo la espalda dormir mal es decir no encontrar la posición de ninguna manera con la que estar cómoda para dormir y eso sería un poco síntomas del segundo trimestre pero sobre todo el que más destaco es el cansancio el agotamiento extremo he subido la persiana porque me estoy quedando ya sin luz se está yendo y bueno a ver si me aguanto hasta el final del vídeo para todo el tema de dormir algo que me está yendo súper bien pero bueno que esto es algo desde hace dos días que estoy incorporando porque al principio no había encontrado tampoco que me fuera útil me regalaron mis amigas para mi cumpleaños esto que es el típico cojín de lactancia uuuh perdón que sirve para cuando vas a dar el pecho pues ponerte aquí al bebé y que te ayude a apoyártelo pero luego además también sirve para dormir te ayuda para dormir pues para ponértelo entre las piernas etc y al principio era como que a mí no me gusta dormir sintiendo que tengo nada que esté en contacto conmigo me agobia mucho soy así de rara no sé entonces lo probé al principio y no me acababa y decía no, no lo voy a usar para dormir pero ya estos últimos dos, tres días he dicho va voy a darle una oportunidad entonces lo que hago es pues claro lo ideal es dormir de lado y yo estoy acostumbrada a dormir boca arriba vale yo duermo como una momia tiesa boca arriba sin moverme de normal entonces claro ahora por el peso de la barriga dormir boca arriba aunque me voy moviendo y a veces acabo durmiendo boca arriba claro se te carga muchísimo más la lumbar la espalda y además no es todo lo mejor o lo recomendable la posición más recomendable para dormir embarazada porque no oxigena no te llega tanto oprime ¿no? oprime el peso del útero y entonces no oxigena tanto ni a ti ni a tu cuerpo como a tu bebé entonces lo ideal es dormir de lado y de hecho para el lado izquierdo vale porque para el lado derecho es como que también oprimimos la vena cava entonces lo ideal es dormir para el lado izquierdo y claro a mi me cuesta porque no estoy acostumbrada y también al dormir de lado sin nada notaba que claro del peso de la barriga es como que tenía que forzar o hacer fuerza en la espalda para que no se para mantenerla de lado entonces al final se me cargaba muchísimo entonces lo que hago es ponérmela entre las piernas el cojín este a ver si os lo explico bien yo me lo pongo entre las piernas así como un churrito de natación y entonces este extremo lo que hago es apoyar la barriga para que me la mantenga y con este extremo me lo pego lo máximo posible a la espalda y también me ayuda a pues eso apoyar ahí mejor la espalda entonces tengo como todo recogidito y la verdad que me está yendo súper bien o sea que os lo recomiendo yo por lo menos le he dado una segunda oportunidad y me está ayudando mucho y bueno otro síntoma habitual que se mantiene desde el minuto uno del embarazo es ir al baño a todas horas o sea es como ando hago cualquier cosa ya me toqué la vejiga hasta ahí y luego lo mejor de todo es que sientes que te estás haciendo un montón de pis y cuando vas al baño y te sientas echas tres gotas entonces pues sí eso también está siendo un síntoma bastante habitual durante este segundo trimestre y que se está manteniendo en el tercero lo que llevo ¿habéis hecho alguna compra específica para el bebé? bueno pues sí o sea aquí ya en el segundo trimestre evidentemente ya sí que nos pusimos un poco más a la obra más que nada porque sobre todo las cosas gordas como el carro o la sellita del coche que son pues así cosas más básicas sí que nos dijeron que tardaban entre tres y cuatro meses en llegar desde que las encargabas desde que las pedías ¿no? entonces claro no queríamos pillarnos dedos y esperarnos mucho y que luego no llegáramos a tiempo entonces ahí ya sí que pues fuimos hace unos meses de hecho pues eso hace cuatro o cinco meses ya a ver diferentes modelos diferentes estilos tal a que nos asesoraran y nada pues elegimos el carro y la silla del coche las encargamos y de hecho fuimos a recogerlos estas navidades estar en casa de los padres de Juanjo porque aquí pues todavía estamos intentando no llenarlo de trastos hasta que no sea imprescindible entonces estaba allí y luego también la cuna la encargamos pues no sé ahora un mes o así y está al caer al punto de llegar básicamente tenemos todo lo necesario al final la familia y los amigos pues nos han ayudado muchísimo y nos han querido regalar un montón de cosas entonces estamos súper agradecidos es cierto que al final lo básico imprescindible el bebé tampoco necesita muchas cosas y nosotros hemos vamos no hemos hecho ni lista de nacimiento ni nada de esto hemos ido como a lo básico y necesario que considerábamos y no hemos querido pecar de coger chuminadas y cosas que creemos que no van a ser necesarias pero bueno que aún así es una inversión y es un gasto y la familia nos ha ayudado en todo porque han querido pues eso regalarnos cositas así que nada que estamos súper contentos y lo tenemos todo tenemos la cuna o sea me refiero en casa todavía no pero que ya lo tenemos y lo iremos trayendo conforme se acerque la fecha pero ya tenemos la cuna tenemos el carrito tenemos la silla del coche es así como lo más básico la trona también que nos la han regalado unos amigos tenemos el cambiador tenemos todas las sábanas el colchón para la cuna la funda nórdica varias sábanas de recambio pues no sé tenemos baberos tenemos bodys evidentemente pues eso un poco lo básico tampoco hemos comprado en exceso de hecho el otro día por Instagram TV os lo dije en un vídeo que tampoco hemos querido comprar muchísimas cosas evidentemente hay cosas que te hacen ilusión y que además pues cuando ahora que estamos en rebajas pues dice voy a comprarle esto que va a hacer un montón de ilusión pero intentamos evitar comprar en exceso porque nos han dado un montón de cosas mi prima también ropa de su bebé que ya no le sirve entonces tenemos muchísimas cosas y al final se les queda sobre todo ropa pequeño enseguida eso ya os iré enseñando poquito a poco que también esto me lo habéis preguntado muchísimo que os enseñe cosas de Olivia esta es otra cosa que me habéis preguntado muchísimo por Instagram que es que os enseña la habitación de Olivia o que si vamos a montarle una habitación para ella y esto ya responde a la siguiente pregunta del tag que es que si tenemos la habitación preparada y como tal no vamos a preparar la habitación porque cuando nazca y sea al principio muy bebé va a dormir con nosotros en la misma habitación la cuna la vamos a montar ahí porque además es una cuna que se puede hacer colecho y va con unos arneses que se enganchan al somier de nuestra cama entonces eso la cuna va a estar aquí en la habitación el cambiador lo hemos preparado ya aquí en nuestras cajoneras hemos vaciado hemos hecho hueco en una cajonera entera para ella ya tenemos todas sus cositas ahí la ropa las sábanas y todo colocado el colchón del cambiador también lo hemos puesto ahí y vamos a aprovechar este espacio y eso va a ser lo que tengamos de habitación para Olivia porque al final consideramos que cuando es tan bebé pues no necesita como tal una habitación para ella sola y cuando sea más mayor pues ya tendrá su propia habitación evidentemente pero de momento vamos por lo menos el primer año yo creo que vamos a apañarnos así y es que es lo que más útil y práctico nos parece que nos va a resultar ¿cuál es tu fecha probable de parto? bueno pues mi fecha probable de parto es el 27 de marzo todo se verá no sabemos si se adelantará si se atrasará ¿te ha salido alguna estría? bueno pues a fecha de hoy no me ha salido ninguna estría de momento por lo menos no que yo me haya visto es cierto que tampoco me estoy mirando y remirando mucho al espejo la realidad como es me pongo crema aceites y todo lo ha habido y por haber eso sí desde el minuto uno lo sabéis además tenéis un vídeo en mi instagram tv donde os enseñé todos los productos que me compré al inicio del embarazo para ir usando durante estos meses para prevenir las estrías sobre todo para hidratar porque al final las estrías es un tema muy genético que a veces pues si tu tendencia genética de tu madre de tu familia es tener estrías por muchas cremas que te eches te van a salir estrías eso es así pero es cierto que podemos hacer que pues salgan menos estrías de las que nos pueden salir o que salgan más pequeñas o pues sobre todo que la piel esté más elástica más nutrida que ya no solamente por las estrías sino porque el cambio del estiramiento en la piel pues puse tirantez puse picor entonces si tu mantienes la zona hidratada nutrida todos los días pues esas molestias no las vas a tener entonces yo la verdad que no estoy teniendo todavía ni picor si queréis verlo aquí lo tenéis en mi perfil de instagram en el apartado de IGTV sobre todo de los activos que tenéis que mirar en los productos para que sean lo más envolvientes y lo más hidratantes y luego los productos que yo compré para ir usando durante el embarazo pero eso de momento no me ha salido ninguna estría ya os contaré en el siguiente en el siguiente vídeo en el tercer trimestre como ha ido la cosa que ahora viene todavía lo gordo la expansión gorda ¿has hecho ejercicio durante este segundo trimestre? sí de hecho pues eso como os he dicho antes noté que me volvió la energía que me apetecía más estar en movimiento y soy una persona súper activa que siempre ha hecho deporte desde súper pequeña y bueno pues sí que he estado haciendo es cierto que algunas semanas en noviembre ya principios de diciembre entre que estuve malita y luego con todo el tema del trabajo que os he comentado de que estaba exhausta y la anemia y tal pues ahí sí que hice un parón porque no podía o sea ni tenía tiempo ni tenía energía ni nada pero sí que he estado haciendo aqua gym dos o tres veces a la semana yoga en casa intentaba hacer una o dos veces que bueno me gustaría hacer más pero eso es lo que he ido haciendo un poco y luego pues intentaba salir a andar los días que podía que me apetecía o bueno intentar andar lo máximo posible y luego aparte voy a un centro ya os lo conté de fisioterapia especializada en suelo pélvico y entonces pues ahí a ver no es que sea ejercicio como tal pero bueno también hace ese ejercicio de estiramientos de fortalecer el suelo pélvico y la pared abdominal de corrección postural de movilidad y apertura de pelvis entonces bueno pues también me ha ido súper bien me está yendo genial y continúo de hecho ahora he pasado de ir un día a la semana a ir dos y súper contenta bueno tenéis nombre evidentemente sí ya lo sabéis os lo dije también por un vídeo por aquí se va a llamar Olivia y es una niña pero bueno por si sois nuevas por el canal y acabáis de ver y aterrizar en este vídeo para que lo sepáis ecografías pruebas que me han hecho en este segundo trimestre pues lo típico la ecografía de las 20 semanas que ahí es donde ven pues las malformaciones físicas estructurales se lo miran todo pues el corazón la pared los ventrículos todo 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 todos los deditos de los pies de las manos hicieron otra eco a finales de noviembre o así que fue cuando nos pusieron ahí súper rápido nada que no nos lo esperábamos porque no lo pedimos ni sabíamos que tenían ese ecógrafo 3D y nos puso un momentito la cara en 3D de Olivia y alucinamos o sea es que fue tan tan bonito verla ahí no sé con esos mofletitos la nariz que me recordaba un tono a mi nariz de cuando yo era pequeña los gorditos súper gorditos no sé fue muy guay que os lo subía a Instagram la foto y nada eso y luego pruebas pues la analítica de segundo trimestre que me hicieron la curva de la glucosa que salió todo perfecto y luego la analítica normal que me salió pues eso anemia y por eso me estoy tomando el suplemento de hierro y también me salió un poquito floja de calcio pero nada que simplemente me recomendó que tomara muchos anacardos frutos secos verduras de hoja verde espinacas etcétera y poquito más o sea que eso es lo que estoy intentando también incorporar más en mi día a día y por último si he tenido antojos es cierto que yo no sé a lo mejor no lo estoy asociando a antojo del embarazo porque yo ya de por sí antes soy muy de que se me antoje un día en particular antes de estar embarazada digo pues me apetece muchísimo comer un gofre me apetece muchísimo yo soy más de dulce que de salada aunque por el embarazo y sabéis que en el primer trimestre me dio mucho más por el salado que por el dulce y ahora un poco ha vuelto todo a regularse pero que ya de por sí siempre he sido de que en días puntuales se me antoje comer X comida en particular entonces ahora durante el embarazo me sigue pasando pero como tampoco es una cosa no sé que no se haya no ha sido nada de que me haya dado todo el embarazo obsesión por algo en particular pues no siento que haya tenido antojos como tal o no lo he asociado a un antojo del embarazo como tal sí que sigo queriendo y comiendo todos los días queso que eso os lo comenté que me apetece un bogollón el queso siempre me ha gustado el queso pero tampoco era de comer queso todos los días y es como siempre todos los días un par de cuñitas de queso curado mínimo me como y ya está pero no he notado que tenga un antojo particular así que no yo diría que no que no tenga ni de antojos en el embarazo o por lo menos no he sido consciente y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido nos vemos súper pronto en un nuevo vídeo y nada que tengáis una feliz semana chau chau